Ay, ahora vi que en el mar Ay, ahora vi que en el mar Nene, tú malo, ni ve tú malas Ay, ahora vi que en el mar Nene, tú malo, ni ve tú malas Ay, ahora vi que en el mar La cari nene, biche o manine Bida mana, te o manine Ube toro mperi, ube uyefola Ah, ti mufasirana Uye sepefo jamana jeula Ajogo bebulana Nene, tú nyado, ni ve tú malas Ah, neteduala Nene, tú nyado, ni ve tú malas Ah, neteduala Ifo wineni, ibo wineni Obe tunyea, diforo wineni Domo wineni Obe tunyea, diforo wineni Obe tunyea, diforo wineni Tero wineni Obe tunyea, diforo wineni Ibe neni, na chemi nkama Ofe nel duntito Nene, tú nyado, ni ve tú malas Ah, neteduala Nene, tú nyado, ni ve tú malas Ah, neteduala Ah, neteduala Chevali, beldo, musoka Kakele, kabwaniye Wanadu nyado, kidu nyarabila Oka jubuna beye Nene, tú nyado, ni ve tú malas Ah, neteduala Nene, tú nyado, ni ve tú malas Ah, neteduala Nidenduka sirawari nofe Nobibolo obokodama Nidenduko siraw mobilinofe Nobibolo obokodama Naduka siraw kojarabi Ibe duwa ucha manesa Eh, yarabigelema Ah, yarabigelema Niberebala Lakare nene, niberebala Niberebala Timfayo, niberebala Niberebala Lamele jamaru, niberebala Nanu kinyaroni, betu malas Ah, anteeduala Nanu kinyaroni, betu malas Ah, anteeduala 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 Gracias.